Las incautaciones de prendas de vestir con etiquetas falsificadas de conocidas firmas se incrementaron en el último medio año en las carreteras de la provincia. La Guardia Civil lleva decomisado ropa que una vez en el mercado superaría los 200.000 euros. Las sucesivas incautaciones tienen sorprendidos a los agentes, que trabajan con la hipótesis de que los falsificadores, en su mayoría asentados en el norte de Portugal, buscan nuevas rutas por la provincia de Urense para enviar la mercancía a Madrid, Cataluña, Valencia y Euskadi, ante la presión policial en el resto de pasos fronterizos, sobre todo en el de Tres Marras, que enlaza la provincia de Zamora con Portugal. La Guardia Civil tiene previsto continuar con los controles con el objetivo de identificar a los falsificadores de ropa y a sus clientes.